¿Qué tal amigas y amigos de Canal 37? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador. El día de hoy voy a platicarles la historia de un milagro muy hermoso de nuestra Madre Santísima de San Juan. Nos encontramos en el marco del cuarto centenario del primer milagro, este que les platiqué en otra cápsula que sucedió en el año de 1623, cercano a los días de Navidad. El día de hoy les voy a platicar esta historia sobre el milagro de la cabellera avellana de la Virgen de San Juan. Todos conocemos a nuestra Madre Santísima con esta cabellera, la hemos visto en fotografías, en videos o de cerquita incluso, y vemos que su color, pues como les comento, es avellana, pero no siempre fue así. Para conocer esta historia los invito a que me acompañen a viajar al año de 1661. En este año, el padre Juan Contreras Fuerte, que era el encargado del santuario, nos platica, dejó todo esto por escrito, que una señora de Zacatecas, doña Isabel de Boca Negra, acompañada por su esposo, don Juan de Maldonado, quien era alcalde del Real de Minas de Zacatecas, de Sombrerete, él tenía permiso del obispo de Guadalajara, de don Juan Ruiz de Colmenero, para poder vestir a nuestra Madre Santísima de San Juan. Así que con este permiso episcopal, la señora se pone manos a la obra y escoge, dice el padre Juan Contreras, un vestido de lama verde y una cabellera totalmente negra, que ella misma le traía a la Virgen. El padre Juan Contreras redacta en su texto que no le gustó a él mucho este color, que vio que no le favorecía para nada a nuestra Madre Santísima, pero como era orden episcopal, así dejó las cosas. Ya la Virgen cambiada de manto, vestido y cabellera, fue colocada en la cajita donde se guardaba por las noches. Por cierto, esta caja aún existe, como lo pueden ver en sus pantallas, y se encuentra en el Museo de la Virgen, a un costado de la Catedral. Pues bien, se guarda en esta cajita, y al día siguiente por la mañana, cuando va el padre Juan Contreras para sacarla de allí, encuentra que el color de la cabellera es totalmente distinto al negro que se le había puesto un día antes. La cabellera ahora era de color avellana. Le manda llamar a otro padre, al padre Nicolás Pérez, que era su compañero en el santuario, y ambos constatan que efectivamente el color cambió por completo. La dejan así unos días, y ven que el color continúa siendo el avellana, que no es nada de la luz u otras cuestiones, y así que le avisan al obispo de Guadalajara, a don Juan Ruiz Colmenero, de este suceso milagroso. El obispo manda que se corten esta cabellera, y que se obsequien como reliquias a algunas personas, entre otras, al obispo de Michoacán, a don Fray Marcos Ramírez de Prado, al vicario general de Guadalajara, a don Bartolomé de Sabiña, y a otros más de esta diócesis de Guadalajara. Pues, esta es una pequeña historia de un milagro muy hermoso de nuestra Madre Santísima, y ahora cada que la veamos con su cabellera avellana, recordemos pues que viene de un milagro del año de 1661. Hasta la próxima.